la debacle migratoria una migración ordenada con condiciones políticas claras puede ser un gana-gana en todo sentido demográfico económico y político hoy las cosas van en la dirección equivocada columna de francisco santos para info by lo que pasa en francia o en el estado de la florida en eeuu son dos termómetros de un tema el de la inmigración que va a determinar el futuro político del mundo desarrollado y claro afecta al resto de países del mundo en desarrollo hay que partir de una base nadie migra cuba venezuela nicaragua rusia o china la migración se hace a países que generan oportunidades de una mejor vida y de libertad lo uno va de la mano con lo otro pero los países autoritarios y dictatoriales aprovechan esa característica para sembrar caos y fomentar inestabilidad en los países desarrollados cohe venezuela son el perfecto ejemplo del uso político y económico de la migración cuando fidel castro quiso generar un lío político con eeuu en 1980 abrió las puertas de las cárceles y facilitó la migración a la florida desde el puerto de mariel la crisis migratoria de los marielitos o la masiva migración por represión y pobreza de venezuela le generan beneficios a ambos regímenes dictatoriales le reducen el gasto en servicios le generan dividendos en remesas y les dan un instrumento de poder político geoestratégico rusia a donde nadie quiere emigrar e incluso sus ciudadanos billonarios prefieren dubai lo que es una vergüenza también juega a este caos para debilitar sus enemigos las democracias de occidente no es sino ver rt y toda su estrategia de desinformación para darse cuenta de cómo lo hacen la información sobre migración ilegal en españa o en alemania tiene un poco distinto orientado a los sectores más recalcitrantes de cada país en el tema precisamente para crear más caos más polarización y más enfrentamientos ver hoy los trinos sobre francia y la explosión de violencia muestran una parte de la realidad que no me cabe duda existe pero la masificación del mensaje tienen esas campañas de desinformación en las que los rusos son expertos un aliado y seguramente cuando se estudia un poco más y el daño esté hecho un agente activo esa narrativa en la que los rusos y las quiere radical populista o progre como se les dice en eeuu utilizan para sembrar la deslegitimación del sistema político y una crispación que no nos digamos mentiras sólo va a crecer el gobernador de la florida ronde santis de origen italiano y bisnieto de una migrante que casi no dejan entrar a eeuu por leyes como la que él acaba de proponer ha puesto en este estado en batalla legal contra la migración los efectos ya se comienzan a ver en la construcción los sombreros ya empiezan a escasear pues muchos eran migrantes ilegales que de todas maneras pagan impuestos las empresas de jardinería y aquellas donde se requieren mucha mano de obra ya ven su capacidad disminuida por la misma razón muchos migrantes ilegales se han decidido moverse a otro estado donde no hay esa persecución en francia y en europa tienen el mismo problema que en los eeuu la migración legal y legal se ha convertido en una papa caliente política que sólo le sirve a los extremos esta crisis de francia le sirve a los exponentes del discurso xenófobo en europa y le dan argumentos para radicalizar su discurso lo mismo sucede en eeuu donde de santis es apenas un ejemplo las víctimas al final son unos migrantes serios y trabajadores que han ayudado a construir tanto eeuu como europa los españoles no van a recoger las frutas de huelva o los norteamericanos las de california para dar sólo dos ejemplos pero la discusión sobre inmigración ya no es racional pues es la irracionalidad y la xenofobia lo que da rentabilidad política lo sucedió en francia tanto la violencia como el discurso agresivo contra su democracia y sus ciudadanos va a justificar la reacción que viene pues también hay que entender el otro lado de la ecuación un francés promedio piensa varias cosas si no quiere estar que se devuelva si no detesta ahí está la puerta y porque le vamos a dar con nuestros impuestos educación y servicios sociales si no sabían tanto el mensaje de unos pocos desadaptados que no representan a millones de inmigrantes que cumplen la ley y se integran crea ese huracán político que se viene con el tema de la migración increíble que la última vez que se dio una gran reforma al tema de migración en eeuu fue durante la administración de uno de los presidentes más conservadores de este país ronald reagan en 1986 hace casi 40 años que eeuu o europa no hayan entendido que la migración es la base de su poder y de su futuro en especial cuando su población cae de manera dramática es inentendible china de 1300 millones hoy va a caer a menos de 800 millones de habitantes en el año 2100 pues nadie quiere ir a china por ahora rusia de 146 millones en el año 2100 tendrá según cálculos de naciones unidas cerca de 86 millones sólo la migración puede revertir esa tendencia en europa es igual italia de 59 millones va a pasar en el año 2100 a 40 millones españa de 47 millones a 33 las cifras claro quedan para todo y muchas de ellas pueden ser muy pesimistas pero lo cierto es que hoy el mundo desarrollado no genera crecimiento en población y la migración es fundamental pero en realidad demográficamente va en contraria con la realidad política que en el escenario de hoy de santis y francia como ejemplo pues va de mal en peor australia canada son hoy ejemplo de migración ordenada claro su ubicación geográfica lo facilita pero es un ejemplo de lo que se puede lograr en ese nuevo escenario geoestratégico de libertad contra las dictaduras la migración debería ser uno de los incentivos para estar en el lado de la libertad una migración ordenada con condiciones políticas claras puede ser un gana-gana en todo sentido demográfico económico y político o las cosas van en la dirección equivocada y sólo cuando estos países y su represión contra la migración muestren el efecto económico dramático que va a tener su política va a cambiar y será pragmática frente a una realidad que quieran o no va a continuar